Hola que tal mis amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos hablando de algo muy importante. Atención, atención, del señor manómetro. Estaremos viendo cómo hacer la lectura, cómo ver en qué presión, cuánta de temperatura tiene un determinado gas. Veremos los colores de las mangueras, cada manguera para qué sirve. Estará interesante, así que pónganse cómodos. Pero antes quiero mandar un saludo especial para la gente que nos escribió en el anterior video. Vamos a comenzar con Segundo Miguel desde Colombia. Un gran abrazo mi querido amigo. José Ramiro Arteaga desde el Ecuador. Otro abrazo para Ramiro Contreras desde Venezuela. Hugo Almirón desde el Uruguay. Flavio Cortés desde México, la ciudad de Obregón. Les mando un gran abrazo, una bienvenida a la gente que nos está viendo también por primera vez. A los nuevos suscriptores. Les animo a que se suscriban. Regálenme un me gusta, comenten. Yo les estaré mandando un saludo como de costumbre. Bueno, comencemos este video. No haremos muy largo la charla porque yo sé que están atentos a lo que se viene. Ya, ya, ya. Así que comencemos. Bueno, no lo vamos a hacer muy complicado. Simplemente quiero que entendamos para qué sirven estos manómetros. ¿Qué es un manómetro? Es un instrumento de medición. Es un reloj que nos permite saber a qué presión está trabajando un determinado gas. Puede ser el R134, R410. En síntesis, el manómetro es un reloj que nos sirve para identificar o para saber en qué valores están tanto en alta presión como en baja presión en determinados gases. Bien, entonces. Ahora, ¿y cómo está compuesto o qué necesitamos para poder trabajar en refrigeración? Aparte del manómetro, necesitamos las mangueras, como en este caso tenemos tres colores de manguera. Tenemos el color que sería azul. La manguera azul significa que esta manguera va a trabajar con baja presión. Vamos a conectarlo siempre en el lado de succión. Esta manguera tendría que venir acá. Va conectado esto ahí. Este sería el manómetro azul. La manguera va en el lado azul. Y el otro extremo va en el apéndice del motocompresor. Luego tenemos la manguera de alta presión. Que viene de color rojo. Esta manguera de alta tendría que venir conectado acá. No está muy complicado. O sea, es... Es más, viene por colores. La manguera roja va en el manómetro rojo. Que quiere decir que este es de alta presión. Obviamente no vamos a conectar todos a la vez en casos excepcionales se puede decir. Pero no siempre se conecta todos a la vez. Luego tenemos la manguera de color amarillo. Esta manguera nos sirve para poder conectar ya sea... Tiene que ir en el medio. Y esta nos sirve para conectar al refrigerante. Y la manguera amarilla va acá. Tendría que venir ahí. Esto va así. Vamos a correr un poquito para atrás. Ahí. Ahí. Entonces, la forma de manejar sería así. El amarillo va conectado acá al refrigerante. Ahora, eso sería en caso de hacer una carga de gas. Bueno, en caso de hacer una carga de gas, la forma de conectar sería esta, ¿no? El amarillo va al refrigerante. Y este... Esta manguera azul va al apéndice del motocompresor. En caso de hacer una carga de gas. Bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, lo que yo les decía. El cuidado que tenemos que tener con los manómetros. Vamos a tener lo siguiente. Es muy importante el cuidado de estos manómetros. El cuidado que tenemos que tener con estos manómetros es de no descalibrar la aguja. ¿Y cómo se descalibra? Podemos descalibrar de una forma que... Este, por ejemplo, trabaja 250 P6. Si nosotros le hacemos equivocadamente, podemos usar este manómetro como... Con un gas que tenga mucha presión, tranquilamente se va a descalibrar la aguja. O sea que tiene que trabajar cada manómetro con una determinada presión de gas. ¿Sí? También cómo se puede descalibrar con las caídas. Muchas veces al momento de manejar, al guardar las herramientas. Si es que no tiene esta funda plástica. De goma en realidad. El manómetro viene así. Todo de plástico. Y si nosotros lo manejamos de esta manera. Y no lo ponemos la fundita de goma. Corremos el riesgo de que más adelante se pueda descalibrar. No siempre, pero sí puede pasar. Y lo más conveniente es ponerle la funda de goma. Para que nuestro manómetro nos dure mucho más tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, a veces también vienen... Los manómetros cuando compramos, vienen por ahí un poco descalibrados. Acá se puede ver que tiene un... Vamos a poner así. Acá se puede ver que tiene un tornillito como para poder calibrar. Para que el manómetro tenga una buena lectura. Lo que tiene que estar acá. La aguja es en el cero. Si por alguna razón se descalibra. Se puede ir al uno. Puede estar un poco más abajo. Por X razón. Entonces nosotros antes de usar. No siempre, obviamente. Eso se toca una vez. Y ahí tiene que estar para siempre. A no ser que se desajuste, les digo. Acá tiene un tornillito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros sacamos esto. Sacamos la funda que tiene de goma. Tenemos que... En sentido contrario de las agujas del reloj. Sacamos la tapa. Y con un destornillador. Podemos poner acá. Y lo podemos mover. Si queremos que baje. Va a ser en sentido contrario. Y si queremos que suba un poco más la aguja. Tenemos que hacer en sentido horario. Pero, como les digo. Eso no se toca cada vez. Eso es en caso de que esté descalibrada. El manómetro. Que la aguja se... Por alguna razón se movió. No se toca normalmente eso. Pero yo les comento. Para que si en alguna ocasión tuvieran. Algún tipo de problema. Lo puedan hacer. Bueno. Otra cosa que quería comentarles. Es la lectura del refrigerante. La lectura de la temperatura. De los manómetros. Tal vez algunas personas ya la conocen. Y que bueno. Para la gente que recién comienza. Yo sé que les va a servir. Este manómetro. Solamente sirve. Para gas. De baja presión. Gases de baja presión. Como por ejemplo. El R134. El R22. Y el R404A. Si nosotros estamos queriendo comenzar. A armar nuestro taller. A dar servicio. Con todo lo que es la refrigeración. Tendríamos que tener como básico. Para arrancar un manómetro de baja. Con esto solamente podemos hacer. Cargas de gas. Y lecturas. En el lado de exucción. En el lado de retorno. Si ya tenemos un manómetro. Como este. Que sería. Un manómetro. De dos relojes. De baja y de alta. Tranquilamente. Podemos hacer. Limpieza de capilar. Limpieza o un barrido. Porque se maneja un poquito más alta presión. Pero con baja. A lo mucho. Podemos hacer. Con este reloj. Trabajar. Como hasta. 100. 120 PSI. Porque si le excedemos. Si lo trabajamos. Al máximo. Le corriamos el riesgo. De descalibrar. Porque acuérdense. Que internamente. Tiene este un resorte. Y el resorte. Es bueno. O el reloj. Es. Óptimo. Trabajar por ahí. Hasta un. 70%. Más o menos. No exceder. Si nosotros queremos. Trabajar con más presión. Tenemos que usar. Si o si. Un manómetro. Que esté. Hecho. Para trabajar. Con esas presiones. Como en este caso. Este es un. Manómetro. Que trabaja. Con el. Gas. R410A. Este aguanta. Como. 500 PSI. Como máximo. Pero su lectura. Nos da hasta 300. Entonces. Este es un reloj. Especial. Para trabajar. Con. Refrigerantes. De alta presión. Como el 410A. Acá tenemos. En presión de alta. Trabaja. Hasta. 800 PSI. Otro punto importante. Que quería comentarles. Es. La forma de lectura. Que tienen. Los. Manómetros. Si van a comprarse. Un manómetro. Les aconsejo. Que se fijen. El manómetro. Que se vayan a comprar. Que tenga también. La interpretación. En temperatura. De cada. De refrigerante. A qué me refiero. Porque alguna vez. Me preguntaron. O veo en los comentarios. Que dicen. Si está trabajando. A 8. A 8. 10. 10 PSI. Mi heladera. Estará bien. Tendrá buena. Buena presión. O está equivocada. Esa lectura. A ver. Para poder entender. Vamos a imaginarnos. Que. Hacemos una carga. De. Refrigerante. A una heladera. No frost. Una heladera. No frost. Sabemos que. Tiene que trabajar. A una presión. 0 PSI. O a lo mucho. 1 PSI. ¿Por qué? Porque acá. Como nos dice. Estamos. Si estamos. A 0 PSI. En el. Evaporador. La presión. O la temperatura. Va a estar. A menos. 25 grados. Centígrados. O sea. Una temperatura. Ideal. Para poder. Freezar. Los alimentos. En el. Freezer. Y es muy. Diferente. Que. La presión. Que va a tener. Una heladera. Con congelador. La. La heladera. Con congelador. Simplemente. Va a tener. Va a estar. En 5 PSI. En 3. O en 8. Dependiendo. Si nosotros. Tenemos. Una. Cargamos. Una heladera. Con congelador. Con congelador. Vamos a tener. Que cargar. Hasta 5 PSI. Y esto. Que quiere decir. A una temperatura. Menos 20. A menos 18 grados. Porque. El congelador. No frisa. Los alimentos. Entonces. Nosotros. Tranquilamente. Podemos. Leer. Si sabemos. La presión. A cuanto. De temperatura. Está. El gas. Haciendo. Ebullición. En el evaporador. No sé. Si me dejo. Entender. Por ejemplo. En el R22. Vamos a poner. El R22. Trabaja. Entre 60. A 70. P6. En un aire acondicionado. Acá está. 60. A 70. P6. Para que un aire acondicionado. Trabaje. Tranquilamente. Y entregue. El frío necesario. Tiene que estar. Entre. 65. P6. Eso. Que es. No quiere decir. A ver. Vamos a ver. Sería. El. El. R22. Es el color verde. Acá. Entonces. Si nosotros. Tenemos 65. P6. En el caño. De descarga. La temperatura. Va a estar. A 5 grados. Acá. Entonces. Necesariamente. Tendríamos. Que nosotros. Saber. En este caso. No tendríamos. Que saberlo. De memoria. No. Porque nos está. Dando una ayuda. De gran manera. Este manómetro. Que ya viene. Con toda la temperatura. De cada refrigerante. Si no tuviéramos. Esta. Este tipo. De manómetros. Yo tendría. Que saber. De memoria. Con 65. P6. Cuánto. De temperatura. Estará. Trabajando. Entonces tendría. Que buscar la tabla. Tendríamos. Que ver. Cómo poder saber. Ahí sí. Pero si nosotros. Compramos un manómetro. Así que tenga. La temperatura. De cada refrigerante. Nos ayuda. De gran manera. Eso les digo. Como un dato. Si. Entonces. Estamos. Iniciando el negocio. Y. Nos compramos. Un manómetro. Solamente. De baja. Este manómetro. Como es de baja presión. Solamente. Sirve. Para que les dije. Al. Para el gas. R134. R22. Y el. R404. A. Porque trabajan. Con baja presión. Pero. Qué pasa. Si nosotros. Queremos cargar. Un aire acondicionado. De R410. Con este manómetro. No nos sirve. No nos sirve. ¿Por qué? Porque solamente. Este trabaja. Hasta 250. 50 psi. Y acuérdense. Que el gas. R410A. Para que. El. Aire acondicionado. Este. Entre 5 grados. La presión. Tiene que estar. Entre. 110. A 120. Pci. Pero. Como les dije. A principio. A un manómetro. No le podemos exigir. Que trabaje. Al 100%. 100. Porque. Estaríamos. Descalibrando. El manómetro. Entonces. Lo más conveniente. Es que. Compremos. Si nos vamos a dedicar. A hacer. Carga de gas. De aire acondicionado. Y trabajar con heladeras. Si o si. Tenemos que tener. Dos manómetros. Uno para el R22. Oye. El R134. Y un manómetro. Especial. Para el. R410A. Porque de otra manera. No. No se puede trabajar. Corremos el riesgo. De que. Podamos tener. Accidentes. Con las mangueras. Porque las mangueras. También. Tienen que ser. Especiales. Para el. R410A. Así que. Dicho esto. Espero les sirva. Y. Ya saben. Dejen los comentarios. Acá abajo. Díganme. De qué ciudad. Me ven. Desde qué país. Y yo les estaré. Mandando saludos. En un próximo video. Si les sirvió. La información. Les pido nada más. Que me regalen. Un me gusta. Puedan suscribirse. Al canal. Y será. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Les mando. Un gran abrazo. Y gracias. Por. Detenerse un minuto. A mirar. Este video. Será. Hasta una próxima oportunidad. Chau. Chau. Mis queridos. Amigos.